que pasa causa con chat así me dijo te lo juro huevón te lo juro hermano así me dijo que pasa así me dijo se me ha quedado con esta misma voz si hermano te lo juro así me dijo no 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 repite ok listen listen no repite que pasa con tu chito mary ves 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 me dice no lo digas en directo y pasa con tu chito chato mary chato mary chato mary jubil no 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 chico me pregunto como ya va como guanlea dame un insulto un insulto en tu país yo le dije que pasa con chat pero nunca lo digas en directo y le valió madre lo dijo en directo mano me invitó y me dijo que pasa causa con chat así me dijo yo pensaba que estaba yo pensé que estaba hablando contigo por whatsapp o algo porque de una me dijo que pasa causa con chat mary darán gente aka tirarán plomo mano para no quedar tan pequeño que pasa todo todo ¿Qué pasa con Chato o Mary? ¡No! ¡Oh, Yara, Manu! ¡Oh, Yara, mi viejita! ¿Qué pasa con Chato o Mary? ¿Qué pasa con Chato o Mary? ¡Guys! ¿Qué pasa con Chato o Mary?